Chiquita Llegó tarde pero este coche ya no corre más Cuando llegue la fiesta habré pensado ya Vaya susto, por poco atropello a una mujer Fui parándome al verla bien me enamoré ¿Dónde vas bonita? Te llevo donde quieras tú Sube al coche y vamos ya sin rumbo y sin dirección ¿Por qué no me hablas? Contéstame bonita ¿Dónde está mi bonita? No sé qué me has hecho con tu linda carita Y de pronto me dijo que parara y se bajó Fui tras ella, vaya sorpresa que me dio Me encontré en la misma fiesta a la que iba yo El destino, el corazón me alegró Hay que ver bonita, no me lo esperaba yo ¿Dónde vas bonita? Ay no te escapes por favor ¿Por qué no me hablas? Contéstame bonita Contéstame bonita No sé qué me has hecho con tu linda carita La, 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 la ¿Por qué sin palabras dime algo tú bonita? Contéstame bonita No sé por qué tiemblo que tiene tu carita La, 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 la ¿Dónde vas bonita? Te llevo donde quieras tú Sube al coche y vamos ya sin rumbo y sin dirección ¿Por qué? ¿Por qué no me hablas? Contéstame bonita Entonces, ¿qué me has hecho con tu linda carita? La, 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 la ¿Por qué? ¿Por qué sin palabras dime algo tú bonita? La, 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 la Entonces, ¿por qué tiemblo que tiene tu carita? La, 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 la ¡Ay me voy bonita! Mira que me voy chica ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Súdame loco! La, 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 la ¿Por qué no me hablas? Contéstame bonita Contéstame bonita No sé qué me has hecho con tu linda carita La, 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 la ¿Por qué? ¿Por qué sin palabras dime algo tú bonita? Contéstame bonita No sé por qué tiemblo que tiene tu carita La, 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 la ¡Ay me voy, nena! ¡Ay, ay, ay!